Hoy quiero y apuesto todo a que gano la batalla Ya no quiero quedarme al lado del camino Y compartirte todo esto que siento, se siente nuevo A veces quiero que todo pare en mi cabeza Poner replay y abrirme otra cerveza Tomaré el sol, dejo el control, sentir que nada pesa Y dejaré la puerta abierta para que llegue esta sorpresa Que bien se siente Que bien se siente Quererme tal como soy La distancia que nos separa Se esfuma Instantes Magnetismos Pasajeros Y si quieres ser primavera En este invierno A veces quiero que todo pare en mi cabeza Poner replay y abrirme otra cerveza Tomaré el sol, dejo el control, sentir que nada pesa Y dejaré la puerta abierta para que llegue esta sorpresa Que bien se siente Que bien se siente Quererme tal como soy Que bien se siente Ver todo diferente Ver todo diferente Y volver a respirar Y sentirme tan feliz Y salir a caminar contigo Sentiré el sol Sobre mi piel Las flores van naciendo Distantemente Y cuando salga el sol Voy a morir Yo me juro que estoy de mi lado A ti te deje atrás como mi pasado No hay error que no estés pagado Me quedo con la fortaleza que he ganado Me quedo con la fortaleza que he ganado Ahora estoy en mi lugar sagrado Liberando cadenas con ojos cerrados Así lo voy haciendo Nada está pactado Sin miedo ya tiré mis dados Y te olvidaste Y te olvidaste de mí Antes que yo Te olvidaste Del sabor de mi piel De mi sabor Te olvidaste Porque siempre quisiste Porque siempre quisiste Quererme más que yo Siempre quisiste Siempre quisiste Y ahora ya sabes No hay nadie como yo Nadie como yo Nadie 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 como yo Guardé todos tus secretos en mi velador Llenándote el vaso Pensar en lo que puede haber pasado Es como quedarme condenada ¿Para qué intentar prender lo que ya está quemado? Porque siempre quisiste quererme más que yo Siempre quisiste Siempre quisiste Y ahora ya sabes, no hay nadie como yo Nadie como yo Nadie 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 como yo Nadie como yo Nadie como yo Nadie De mi tiempo De mi tiempo Ya te di suficiente Tú no supiste verme Ya es muy tarde Pa' quererme Porque siempre quisiste quererme más que yo Siempre quisiste Siempre quisiste Y ahora ya sabes, no hay nadie como yo Nadie como yo Nadie 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 como yo Nadie como yo Nadie como yo Nadie 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 como yo 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 Gracias por ver el video